Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues como veis, vamos a hacer aquí un pequeño vídeo Han abierto una actualización, la verdad es que no me he puesto todavía a mirar cómo funciona ni nada Qué es lo que hay, pero bueno, lo más importante es que ha entrado el Mightiest Warriors También parece ser que ha venido algo del torneo mundial, que tendré que mirar un poquito más a fondo A ver cómo funciona y demás, pero bueno, imagino que ahora me han venido muchas cosillas Pero lo que me interesa es los sumos, ¿no? Y la campaña que ha venido el evento, ¿no? Y vamos a tirar unos poquitos sumos, como veis, 15 Dragon Stones el primer multi 30 Dragon Stones el segundo multi y otras 30 Dragon Stones el tercer multi Y te garantizan o bien a Goku o bien a Paikwan Me interesaría más el Goku o el Paikwan, con uno más lo tendría Rainbow, pero no lo haría Rainbow Y con Goku corregiría el error que hice hace mucho tiempo Parece ser que también puede salir LR, por lo que he visto un poquito por Twitter Así que, de hecho ya he visto ahí algún Goku LR por ahí, muy majo Y nada, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Cómo va a funcionar todo esto De momento, pues aquí tenemos el Summon, creo que son unos poquitos al principio Por cierto, está como un poco raro, ¿no? O sea, le han hecho como los bordes Los han marcado demasiado, no sé, eso me parece a mí Y bueno, pues seguimos con los mismos banners, ¿de acuerdo? Imagino que todos tendrán su SSR garantizado, ¿no? La verdad, no lo he leído, sinceramente Imagino que sí, pero puedo estar equivocado Vale, pues una, dos, tres, cuatro, cinco cápsulas Va súper lento, la verdad Esto por aquí y fuera Le disculpa la intuidia, digo, cuando estoy fuera de casa Tengo que grabar aquí OBS, tengo que grabar aquí Todo es un poco como follón, ¿no? Y está aquí pues el móvil y el ordenador trabajando aquí a full Pero bueno, rompe pantalla y... Bueno, no ha roto nada, pero mira De momento el King Cold, ¿vale? No me importa porque creo que no tuve... No lo hice al 10, así que poquito a poco El siguiente que sería Minosha Bien, porque tampoco la tengo con los superatacos al 10 Como no puede tirar banner de tapión prácticamente nada Y otro Piccolo Vamos a saltarlo directamente No me importa mucho Piccolo Quiero ver, este era Shisami, ¿puede ser? Sí, Shisami Y el último, a ver que el garantizado, ¿quién es? Golden Freezer Bueno, Golden Freezer, no, Freezer Ángel Vale, pues Freezer Ángel al menos dentro de lo que cabe Pues es usable, ¿no? Le puedo abrir un camino, es stunner y demás Así que voy, hasta donde yo sé No han actualizado las cartas Y bueno, pues un Elder Kai que tampoco va a venir mal Vamos así al siguiente multi A ver cómo va a funcionar Me apetece bastante a ver si me sale Goku, Kai O que eran menos en el tercero Y ya está A lo mejor tiro algún multi extra que otro No lo sé Porque en el... Aquí se realiza el Super Saiyan En el banner que va a venir después de Goku y Vegeta Ahí tengo muchas posibilidades de que me salga el Goku Super Saiyan 3LR Bueno, muchas, sabéis que un LDR siempre es utópico Pero ya me entendéis Ya me entendéis Vale, pues listo Y aquí está Vamos a ver... El primero es Roshi Bueno El Roshi respect Pero no quiero ahora mismo un Roshi Quiero SSRs como este, ¿vale? Como célula Vale, mira, no tampoco me importa conseguir a célula, ¿vale? Ya digo, de estos los tenía todos De hecho los conseguía los 4 SSRs Pero bueno Yo sé que aquí LRs no me van a salir No tengo tanta suerte Pero bueno Mientras me salga Goku Kaioken Estoy feliz, feliz, feliz Vale, Trunks Que es la misma pose que Bills Siguiente es Whis, nada, fuera No me interesa Whis No me interesa nada Whis Guldo tampoco me interesa nada Si fuera fuera el SR Que dices, bueno Baja la defensa a cero Pero nada Otro King Cold Vale, podemos ir subiendo El Super Ataque A King Cold Zarbón Fuera también Y... ¿Quién viene ahora? Ah, mira Android 13 No me importa tampoco Porque así le podemos abrir caminos O subir el Super Ataque Que esta unidad me gusta bastante Bastante, bastante Y... Ah, mira Pues aún no ha acabado Goku Kaioken ¡Sí! Bien Bien, 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 bien Este es el que buscaba yo Este es el que buscaba yo Así que el vídeo de sumos Va a ser cortito al final Porque me voy a guardar Obviamente las máximas piedras posibles Para el aniversario Otro el de... No, dos el de Kais ahora O sea que fantástico, fantástico Y vamos a tirar el siguiente multi de descuento Vamos a bajar ya del... Del... De las 2.000 piedras Uy, peligro, peligro Pero bueno, 1.500 me quiero guardar Así que a lo mejor luego tiro 500 a otro banner O lo que fuera O 400 o las que puede ir pillando Y... A ver qué tal, a ver qué tal De momento Esto El... El vídeo lagueado, por favor No... No... Que no tenga nada así de... De fluidez, ¿eh? ¿Vale? Me encanta, me encanta Pero bueno, ya sabéis O sea, tío de vacas, tíos Y esto de hecho lo estáis viendo Después de las vacaciones, ¿vale? Mira, igual que el Android 13 Pero con un piccolo Que encima Este es el... El super diseño, ¿no? O sea, si veis Lo... O sea, lo pixelado que está Es tremendísimo Vale, Tenshinhan Otro... Otro que tal ¿Quién viene por aquí? Ahora, Jace Fuera No, no Las fuerzas Ginyu Hasta que no vengan las... Las farmeables Después de aniversario Nada de nada Vale, Nappa Ah, bueno Lo que sí que he visto Por Twitter Y lo habéis comentado Ey, Monete, Borgos ¿No es este? Correcto Lo que sí que he visto Es que ya se puede filtrar Los friends O sea, que va a ser Perfecto, perfecto, perfecto A ver qué tal Dodoria Por favor, Dodoria No, siguiente, siguiente Siguiente Vamos a ver Cuál es el garantizado Si es un Goku mejor Porque le podría abrir Otro camino más Pero si es para que Cuenta un poco Teniendo el Teniendo a Veget A ver Uy, a ver si soy capaz de hablar Teniendo el Goku Kaioken Ya con el camino ese abierto Ya lo demás me da igual Por supuesto Leerles no me sale a mí Ninguno, ninguno, ninguno Pero me alegro que también Hayan hecho este O sea, a ver Es súper trampa ¿Vale? O sea, para la gente Free to play También os digo que no recomiendo Tirar Porque aunque son muchos personajes ¿Vale? Y te están asegurando Cuando te has gastado Las 75 piedras Son 25 personajes Por 75 piedras No está nada mal ¿Vale? Pero es eso Es para que lo Para que gastéis Mira, aquí está Paikuan Este es el SSR garantizado Al menos Me ha salido algo Así que estoy Contento 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 O sea, ya le puedo abrir El camino de abajo a la derecha Ya puedo corregir Lo que hice en su momento Pensando que nunca le subiría El super ataque al 10 Pues aquí lo tenemos los dos Y no sé si ya a partir de 50 Te garantizan algo O no Yo creo que no Yo creo que no Así que lo voy a dejar ya aquí Realmente No hay mucho más Todavía no me he puesto Hacer el evento Ni nada de nada De nada Porque Claro, o sea No tengo tiempo ¿Vale? Estoy disfrutando Y demás Y me gustaría hacerlo Dentro de poquito El evento nuevo Que estará en Story Y ya digo Es evento diferente Al que vino en su momento Y me gustaría también saber Si se puede farmear Las... ¿Cómo se llaman las cosillas? Pues sí Sí que se pueden farmear Las... Los gorros de Paikuan Así que genial No me interesa tampoco El nuevo Goku Aunque también os comento Que si os ha tocado Goku LR Por ejemplo ¿Vale? O algún Goku en estado base Este Goku es un SR Sube a 50% ¿Vale? Así que darle caña Porque un 50% al SSR No está nada más O sea que igual yo me farmeo Unos poquitos Goku Para subirlo Y bueno Pues ya sabéis que este... De hecho este es uno de los pocos Free to play Que tienen un buen buffo Del Hidden Potencia Como una unidad normal ¿Vale? No los 3000 Sino los 4000 Pues nada Saiyans Así lo dejamos por hoy Muchas gracias por estar aquí Esto ya digo Lo veréis la semana que viene Estos vídeos pequeñitos Y nada Nos vamos a ver En los próximos vídeos Saiyans Hasta luego